Música Analizan la evolución del periodismo durante las primeras jornadas universitarias de la Wadi Son actividades que engrandecen nuestra humanidad y nos convierten en seres humanos más complejos y más libres Buscan facilitar la inclusión para las personas con alguna discapacidad La idea es venir a concientizar sobre la importancia de la lengua escrita en las personas sordas Tomar conciencia de que la lengua escrita es otra lengua Rindió el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, su quinto informe de gobierno en cadena estatal En 2017 construimos 109 nuevas aulas didácticas y escuelas en zonas de rápido crecimiento Como los fraccionamientos de piedras de agua en mar y los héroes o las Américas en Mérida La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán amplía sus herramientas para reducir su cartera vencida Nos llegan el reporte de fugas, el reporte de bajas presiones Todos los trámites que hay en la Japay llegan a una pantalla de inicio Donde hay un mapa coloreado, donde ya se dice por áreas cuántos trámites hay Entregan el edificio para criptas en el cementerio de Xoclán Esta entrega de esta primera etapa de las criptas se dio en tres secciones La primera sección que recorrimos hace un momentito, que es la sección A Consta de 900 criptas y la A y la B de 750 cada una Rinde su informe la Comisión de Arbitraje Médico del Estado La distribución de las quejas por institución, 22 el 46% de servicios privados Consultorios, clínicas, hospitales, laboratorios y gabinete 13 el 28% del Instituto Mexicano del Seguro Social, 7 del Issste Realizó el servicio de administración tributaria a sus jornadas de capacitación Las jornadas que se han presentado en diferentes partes de la República por parte del SAT Vienen a orientar realmente a los contribuyentes y a darle certeza jurídica sobre las operaciones Representantes de la Cámara de Comercio en Mérida ya se preparan para el carnaval de la ciudad Nosotros desde el punto de vista comercial, que permita esta misma asistencia La gente tener un muy buen escaparate para poder mostrar las marcas Una interacción entre las distintas empresas y los consumidores Se entrega más equipo al Hospital de Alta Especialidad Es puro equipo de cirugía y de consulta para litiasis O sea, esas son piedras en los riñones Que nuestro estado es el número uno del mundo en litiasis Inauguró el Ayuntamiento de Mérida un nuevo comedor escolar Contribuir y apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad Esa es la razón por la que decidimos sumarnos a este trabajo De procurarles mejores condiciones de salud Se inauguró el actario en el edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado Estamos hoy, de mateles largos acá en el Tribunal Superior de Justicia Que es la sede del Poder Judicial del Estado Y también hemos dispuesto ya desde algunos meses este lactario Que hoy formalmente inauguramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!